FKA Twix es una artista de admirar, desde su verdadero primer ladrillo colocado en el ecosistema musical con su álbum debut LP1 en el 2014. Ella destacó por la forma en que en su estilo, principalmente art pop y R&B alternativo, sangraba a otros tipos de géneros muy diferentes como el club de construido, el trip hop, el glitch pop, la electrónica wonky y LP1 fue una primera impresión de todo esto, una magnífica en ello, que cementó a Twix como una de las artistas que tenías que tener en la mira sí o sí en los siguientes años. Esa expectativa tan alta que había de ella fue confirmada con su EP el siguiente año, Melissa. Desde el 2015, sin embargo, Twix se mantuvo en un relativo silencio. Silencio que fue roto a mediados del 2018 cuando reveló que había estado sufriendo estos últimos años por tumores en su útero, que causaban dolor excesivo constante. Fue operada de ello, pero como mencionó en un post en Instagram, mostraba dudas de si alguna vez podría sentirse completa una vez más en el futuro. Esta es de las otras cosas que yo diría que se pueden admirar de Twix, su determinación en seguir adelante, porque estamos a finales ya del 2019, casi dos años del aniversario de su operación tan traumatizante, y tenemos un álbum nuevo de ella, llamado Magdalene, y muchos de sus pensamientos, emociones, traumas, en los últimos años se ven representados en este álbum. Desde la portada, que es más como una estatua de cerámica o plastilina o cualquier otro material, que es su misma persona, no es ella realmente. Magdalene es un cambio no tan drástico a LP1, pero sí con unas cuantas diferencias notables. Una de ellas es el estado anímico, porque Magdalene es mucho más triste. En su lírica como en su sonido general, es una FKA Twix con el corazón roto, con un cuerpo roto, con emociones quebrantadas, es una escuchada íntima y cautivadora. El álbum también tiene un elenco de super estrellas en las áreas de producción y composición. Gente como Noah Goldstein, Nicholas Jarr, Skrillex, Jack Antonoff, Michael Usoburu, Kenny Beats, Arca, One Oatrix, Point Never, y claro, la misma FKA Twix supervisó y tuvo su mano en la producción y la composición de estas canciones. Así que con tanto talento en un solo cuarto, una pregunta importante que yo tenía era si el álbum iba a poder lograr sonar consistente, sonar cohesivo, sonar que venían de una misma mente creativa. Canciones como Mirrored Heart ven a Twix lamentar un amor perdido, que es un tema recurrente en el álbum. La canción es lenta, pero tiene estos inmediatos brincos en ruidos repentinos que parecen un corazón palpitando tan duramente que está saliendo de tu pecho. David sigue con una fórmula similar, aunque esta es más como un incremento progresivo en vez de ser brincos de la nada. En secuencia el álbum es algo lineal, las primeras pistas y las tres últimas tienen un paso más calculado, tímido, son más suaves y con un tempo más lento. Las tres que hay en la parte del medio son más abstractas, rítmicas, llenas de acción. Hasta tenemos una canción de Trap Rap con Future en Holy Terrain, una de las decisiones más cuestionables del álbum certeramente. Una pista que a pesar de tener muy buenas vocales de parte de Twix, no encaja en lo absoluto con el resto del tracklist. Mary Magdalene es una canción magnífica que es imposible dejar de escuchar. La forma en que te atrapa el ritmo con este instrumento de cuerda es impresionante. El clímax de este temazo es un momento icónico en la música en el 2019. A pesar de las dudas que tenía sobre lo cohesivo que podría ser o no ser Magdalene, sorprendentemente suena muy coherente. Parece que sí estaba todo el equipo en una misma página, todos coordenados también por FKA Twix. Fuera de Holy Terrain, aclaro. Lo que más le afecta al álbum, si acaso, yo diría es la secuencia, teniendo estos bloques de tres canciones que abarcan las mismas, casi las mismas emociones, una al lado de la otra. Igual de una manera similar, yo siento que el cierre del álbum es una parte débil. David es una pista no muy estimulante en sí y Cellophane, a pesar de ser un temazo, se siente muy corta y poco conclusiva para cerrar la aventura masiva que fueron muchas de las pistas que vinieron anteriormente. Pero cuando tienes destacables como Sad Day, como Mary Magdalene, como Home With You, como Fallen Alien, Fallen Alien es una canción hermosísima. Cuando tienes destacables de este calibre, es imposible no creer el álbum de alguna forma, porque Magdalene es contando todo un disco magnífico. Sobre todo si te encuentras algo triste en estos momentos, probablemente te sea de buena compañía esta colección de pistas. Estoy sintiendo un 8 de 10 para Magdalene.